en el gobierno central. ¿Su opinión, Ramón Antiano, respecto a esta decisión? Eso es parte de la desinstitucionalización que hay en este país, a parte de la institucionalidad en este país. El gobierno central está lógicamente en el proceso de combate a coronavirus, pero nosotros tenemos, como decíamos en el periodo cuando se hablaba en el año que había tenido las elecciones, nosotros leímos a nuestro presidente, Chiquito, el presidente de nuestra patria chica es el síndico, el alcalde, como se le llama ahora. Y que mucho sea de paso, es conveniente recordar que una de las instituciones más viejas, incluyendo más viejas que el complexo. Hay que la propia utilidad, y se los ayuntamientos se quedaron en el año 294. A dos años, antes, dos años después de anunciado Colón, a que se denunció en la cárcel, el ayuntamiento de aquí. Es una barbaridad. En un momento, en un momento antiguo, lo que se necesita es apoyo, apoyo. Entonces, no entiendo, no lo veo correcto, no veo cuáles pudieron haber sido las justificaciones, no conozco el detalle en qué consistió esta resolución, pero desde mi punto de vista, estamos especulando sin conocer los detalles que notifique esto, pues no creo que sea una medida correcta, porque los ayuntamientos deben ser soportes fundamentales ante las autoridades que tienen control, ¿verdad? Los programas están coordinando los trabajos en pro de detener esta pandemia. Con los causas, el menor impacto posible. Pero, sobre todo, en la que me acogí a un consejo, es un consejo de regidores, que ha sido, que ha mostrado el más alto nivel de incapacidad. Y es que, en estos cuatro años que han sido, en la mayoría son de 14 años, pero en esta última edición, de un desastre ardente, sino que le viene a dar vergüenza a los ancianos regidores en este periodo, sobre todo en este periodo. Es un desafiero, Tomás, que es, si te quiere algo, hasta peinazo. O sea, esa es la forma en cómo termine el alcalde, Alex Pía, su gestión desastrosa por demás, pero que termina con un sello de desastre. Al ser de la fecha y a la fecha, aunque no estuvo, dice, en la sesión, una sesión que se terminó de cerrar la puerta, el alcalde, por una semana, con la cantidad de desacierto que eso significa. Porque, debo decirte, hace 15 días, que estamos en un periodo de cuarentena, y que estamos haciendo lo que manda, lo que ordena, lo que es el gobierno y el gobierno mundial, que no está. Y entonces, ahora, al final, el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, se da cuenta que está en riesgo a los empleados. Pero yo quisiera que tuviera, al pasar a la estrada de su casa, a la fabricación de los dedos, de los efectores de basura, no tienen una mascarilla, no tienen un cuadro de nada, los colegios de colectores de basura. Luego fue hecho sólido. Entonces, ¿para quién, para la protección de cierre de abogamiento, para quién es? Para los tres empleados administrativos que van a mirarse la cara de abogación. Así es, así es. La protección, la protección para quién es. Pero peor aún. Recuerda también que en el día del día, el día de la tarde circuló una información, de que los expedidores se habían abocado a conocer de un préstamo de 78 millones de pesos, o de una transferencia de poste, de 78 millones de pesos, para descubrir necesidades del coronavirus, para hacer sobrevivido del coronavirus. Ok. Y más y en embargo, hoy cierra su puerta. Entonces, ayer se les tapa ordenando el cierre de las puertas, el albergue de la gente que está bien, sin que acordarse. En estos 15 días que van, el ayuntamiento no ha sido capaz, ni siquiera de tirar, una persona de donarle, de organizar con los bomberos, con la defensa civil, con la Cruz Roja, salir a fomegar, aquí se fomegaron dos días, una semana pasada, porque vino de la capital, un equipo de hombres y mujeres de la defensa civil, a fomegar a esta familia, a una persona que va a ir a la Cruz Roja. Así es. Y el ayuntamiento, el alcalde, los regidores, ni se montaron. Ante eso. Así es la mente. Lamentablemente, esa es la situación. Ah, sin embargo, antes de que ustedes se nos vayan, yo quiero aprovechar, hablando, vamos a decir, de esa actitud negligente, por parte del cabildo de San Francisco, 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 cuando hablamos de cerrar sus puertas, nos referimos a que como institución, debe sumarse, ni siquiera esperar que lo llamen, porque como institución, está en el deber, en la obligación de sumarse, a los trabajos que otras instituciones están haciendo. En este caso, el caso del Ministerio de Salud, que es la institución, y esta comisión de alto nivel, ya la que tiene, le da la coordinación, lo que quiero compartir, ahora ya, Mr. Edo, me coloca las páginas, este trabajo, este grupo antiguo, y amigos televidentes que nos ven, de toda la región, el país, y el mundo, que surgió aquí, en San Francisco, de San Francisco, y me dijo, que le pusieron, por nombre de fuerzas vivas, de un grupo de hombres y mujeres, que se ha entregado, el cuerpo y el alma, durante los últimos 5, 7, 8 días, a trabajar, buscando, pidiendo, solicitando, tocando puertas, a través de las redes sociales, de la vía, que se puede utilizar en este momento, que son las redes, y a través de estas, los mismos foros, nosotros nos estamos comunicando, pues se han entregado, también, en su vida, antiguo, y amigos televidentes, en pro de conseguir, ayuda, a todos, todos los insumos, de alimentación, pero además, también, las necesidades, que se necesitan, para las redundancias, como más carillas, vimos que en el día de ayer, llegaron, unas 50 camas, tengo entendido, gestionadas, por este grupo, por este movimiento, y yo, de la voluntad, a Santo Domingo, además, de un sinnúmero de personas, de ciudadanos, que le vuelven, de municipios, que le vuelven a este pueblo, que se han identificado, de manera solidaria, también, haciendo donaciones, para que ellos, este grupo, de adquirir, esas necesidades, que tiene, este pueblo, precisamente, en este momento, a eso es que, estamos llamando, a ti, a los televidentes, hay personas, hay instituciones, que tienen, la capacidad, para identificarse, que sean solidarias, pero están esperando, que le llamen, esto es un momento, para esperar, a usted, que puede hacerlo, a través de la, de la vía, y claro, aportando, el totoporo, que se está, que se exige, en este momento, lo puede hacer, no espere, que le llamen, esto no es un momento, de llamarlo, no, esto es un momento, de usted ponerse, a la disposición, así que, estamos viendo, antiguas, esas imágenes, de hecho, si hay que decir, que el centro, de acopio, estas personas, eligieron, para acumular, y recibir, las donaciones, y desde ahí, distribuir, una logística, cabezada, por nuestro pedido, Padre Moncho, y yo decía ayer, que no mencionaba, no, pero, porque mencionaba, al Padre Moncho, ya estaba todo, mencionado, porque el objetivo de ellos, no es, brillar, ni buscar liderazgo, el objetivo es, solidarizarse, y de alguna manera, llevar aliento, a este pueblo, de San Francisco, de Marcos, que hoy, lo necesita, más que nunca, porque decíamos, ahorita antiguo, no sabemos, hasta dónde, puede extenderse, esta situación, así que, nosotros, felicitamos, nos unimos, desde aquí, pues, elevamos nuestras oraciones, para que Dios, proteja, a este grupo, de hombres y mujeres, que puedan tomar decisión, cada uno, acorde con sus posibilidades, de hacer, este tipo de, buscar este tipo de ayuda, para a su vez, distribuirlas, en los sectores, más vulnerables, de aquí, de San Francisco, de Marcos, y como son, por ejemplo, el hospital, y diversos centros, que se han estado utilizando, y los lugares de aislamiento, que es donde hay mayor necesidad, pero también la necesidad, de diversos sectores, que necesitan, esa mamá, que le lleve, esa ración de alimento, para entonces, poder ellos, quedarse, en su casa, evitando, que esto se siga, este virus, se siga contagiando. Yo pienso, que lo que me empieza, es conocer, valorar, el esfuerzo, que está haciendo, este grupo de hombres, que no hay, de las plantas vivas, de las plantas, de las plantas, de las plantas, y llamar la atención, entonces, de todos los que no estamos ahí, que nos convirtamos, en portavoz, por las diferentes, que tengamos a nuestro alcance, para que, el que pueda donar, para que, el que pueda dar, que somos todos, todos, absolutamente, todos, podemos dar, de la nada, hay algo, que podamos dar, y no es verdad, que estamos todos, en condiciones, de no, de no poder, de no poder, felicidades, y es un privilegio, de la vida, y un privilegio, de Dios, y que, por lo que, la gran mayoría, podamos dar, y no pedir, entonces, esta es la oportunidad, de promover, que, las personas, se acerquen, se acerquen, a este grupo, de los que están, y en el país, en su labor, de recoleclar, estos, estos, partículas, esos, médicos, eh, todo, todo lo que usted, pueda donar, para ayudarlo, aquí, y nosotros, que, que llevemos, que vayamos, en auxilio, de las grandes, de la mayoría, a los que están, enfocados, de este grupo, de mujeres, no hay, no hay, no hay posibilidad, de que, no, salgamos de esto, si no es, con nuestro propio, esfuerzo, con nuestra, a través de la oración, verdad, mandándoles, aquí, la positiva, para que, Dios, les proteja, y que, le permite, así, con salud, para ello, transmitir, también, de esta manera, a los que, en este momento, lo necesitan, antiguo, gracias hermano, por, compartir con nosotros, como cada jueves, en este contacto diario, a la zona, sin seguir, cuarentena, aislado, así es, con el protocolo, que se está decidiendo, feliz día, así es, gracias, y a quedarse, en su casita, para, de esta manera, pues, nosotros, contribuir, colaborar, a evitar, que se sigue, también, esta, pandemia, sobre todo, aquí, en San Francisco, de Marcos, que estamos viviendo, una situación, muy, pero, muy difícil, vamos a la pausa, y al regreso, pues, nosotros, venimos con los titulares, que traen los medios, nacionales e internacionales, en el día, del ciclo, de cambio, y que en breve, regresamos.